Solo hay una cosa capaz de parar el mundo, el fútbol. Y a estas alturas todo el mundo sabe quién juega mañana. Juega el Madrid y el Atleti. En la calle no se habla de otra cosa. Aunque yo sea del Madrid. Que se queda en casa, no como si ganara otro, sería más doloroso. No, pero yo no sé, yo tiro más por el Madrid. Pero lleva muchos años sin ganar el Atleti. Y están luchando mucho, entonces se lo merecen. Derby madrileño en una final de Champions y muchas dudas en el pronóstico. 3-0. No te equivoques. A la Madrid. A un par atlético. El Madrid, yo leo al Madrid. Calles vacías durante el partido y llenas cuando termina. Por supuesto el horario del partido no ves a nadie. Luego empiezan los coches y empiezan todo, todo y no oyes como se suele decir ni una mosca. El fútbol es el deporte estrella y hace que muchos comercios cambien incluso su imagen. Es el caso de esta pastelería de Toledo. Con el escaparate que hemos puesto de la Champions tenemos muchas visitas que vienen a verlo, por la final y porque hay el ambiente ya de Champions, dos equipos españoles, la verdad es que está muy bien. Mitad Real Madrid, mitad Atlético de Madrid en este escaparate y muchos encargos. Está el once inicial que supuestamente va a salir en Portugal y luego también está el escudo del Atleti, el escudo del Madrid y luego el estadio de Aluz de Benfica. Tartas y también merengues, símbolo madridista. Para propósito de la final, es una tarta gigante, decorada de la final, con merengues también para que la gente vaya probando. Primera final de Champions en la que se enfrentan los dos equipos madrileños y ganas. Muchas ganas de los aficionados de saber cuál de los dos se llevará la Copa de Europa. ¡Suscríbete al canal!